Me faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo No falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos vio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Todo que nos regalaran La vida en todo momento No falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos vio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino ¡Ole, carnal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!